Mi destino es andar por la vida Y se va de soñar a tu lado Se ha tenido este cielo rosado Al conjuro de darte mi amor Perdona mi promesa morena Olvida mi locura de amarte Buenos Aires me invitan a dejarte Y bajo esos cielos con vos soñate Adiós, viejita de pobre Mucha amor en tu amor Ex-alvinal Más sonrisas alope Como una canción sentimental La duda de brillo se queda Para que en las noches de puente que yo Pase por tu lado Viajero incansable Pase por tu lado Y me creeré El corazón En las noches de puente que yo ¡Bravo! 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 ¡ hardery! Gracias por ver el video.